La Alcaldía de Medellín junto a la Secretaría de Medio Ambiente realizan una jornada de esterilización de mascotas en Castilla. En todas las comunas de Medellín se realizarán estas jornadas con inscripción previa. Esta estrategia tiene como objetivo la prevención y el cuidado animal. Si llega un ciudadano que no se haya inscrito, por ejemplo, a esta jornada que estamos haciendo hoy en Castilla, seguramente no se va a poder atender porque ya hay otros que se han inscrito y tienen los cupos asignados. Entonces eso es muy importante para nosotros, poder avanzar en orden, en transparencia, que todos tengan la posibilidad de acceder a la esterilización de su gato, de su perro. Para este año se espera que se esterilicen a 20.000 mascotas en Medellín. Es una medida muy importante o fundamental para poder tener un control poblacional sobre perros y gatos, que es muy importante para nosotros, dado que tenemos el Centro de Bienestar Animal La Perla, pero que también esperamos que el número de atenciones o que se demande menos. Si usted está interesado, puede conocer el calendario e inscribirse en www.medellin.gov.co slash esterilizaciones o llamar al 604-444-4144, extensión 4 y en las redes sociales. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.